Aquí tengo a la reina de Inglaterra con nosotros en vivo hoy en Mega TV. Aquí está. Hola, Paul. Es mío, la Queen. Sí, es Adelita. ¿Cómo estás? Tengo mucha preocupación por ti, Paul. Sí. Ya se murió Lennon. Se murió Harrison. Solo quedan tú y Ringo Starr. Ringo? Ringo debe Starr en su casa sin salir. Pero tú, Mocarni. Come, Carni. Come, Carni. Usaba más el mercado. Tienes que estar at home. Ok, la última vez que te viste estabas más pólida. Ya tú estás vieja. Come on. Eres como una vieja con colorete. Yes. It's terrible. Yes, I know. Fue más fácil meter a los animales en el arco de Noé que a los humanos en sus casas. No, Paul. ¿Cómo voy a haber estado presente en el arco de Noé? No. ¿Qué edad tú crees que tengo? No te estés quitando la edad que tú casi eres contemporáneo a mí, ¿eh? No, ¿ok? Aunque te quites los años, sigues estando en edad de riesgo. Ok. Yeah. Oye, ¿tú sabes cuándo fue la última vez que salí escondidas de la cuarentena? No, ¿no sabes? Te lo voy a decir cantando. Yesterday. Yes. Ayer me escapé por la puerta de servicio. Nunca había salido por ahí. Fue una gran experiencia. ¿Cómo que por qué salí? Come on, Paul. Cuando el cuerpo te pide cerveza, hay que dársela porque la necesitas. Si no te la pide, dásela igual porque él no se manda solo. ¿Ok? ¿Tú entiendes? Yeah. Ok. Pero además, déjame confesarte algo. Yo tengo un poco de claustrofobia. Muchos años en Buckingham. La claustrofobia, como sabes, cuando te da miedo los espacios cerrados. Por ejemplo, cuando ayer fui a comprar cerveza a un liquor store, fui y estaba cerrado. Fui a un pub bar y también estaba cerrado. Uy, qué miedo me dan los espacios cerrados. Yeah. Tengo que tomar algo, Paul. Ya no soporto seguir tomando té. Yo me acuerdo cuando era joven, mi papá me decía, Isabel, estudia. Isabel, estudia. Y yo entendía. Isabel, estudia. Estudia. Y me iba a beber beers. Qué delicia. Y me iba a beber. Y después regresaba a casa, al palacio, con el beber cumplido. You're so funny, too. Well, Paul, cuídate mucho. Y ya me meto de vez en cuando. ¿Qué? All I need is love. All I need is love. All I need is love.